Impacto de la contaminación plástica en las áreas marinas La contaminación de las áreas marinas es cada vez mayor debido a la cantidad de plástico que se deposita en estos ecosistemas. Pero, ¿cómo llegan estos residuos a las áreas marinas? Eso se debe a varios factores, entre ellos el viento, la lluvia, los drenajes, los ríos o la acción humana directa, cuando se dejan desperdicios plásticos en estas zonas. Un informe del NUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que el plástico representa el 85% de los residuos que llegan a los océanos. Pero para el año 2040, estos volúmenes se triplicarán, con una cantidad anual que oscila entre los 23 y 37 millones de toneladas. La amenaza de este tipo de contaminación se debe a que este material puede recorrer largas distancias, trasladándose así hasta las zonas urbanas y generando un aumento de residuos que comprometen la salud de la población. Por ende, el plástico representa una amenaza grave que afecta a todas las especies que habitan en el planeta. Cada día abundan más los desechos como mascarillas, guantes, botellas de desinfectantes para manos, trajes médicos protectores, recipientes para llevar comida, empaques de entregas, entre otros o productos plásticos, siendo varios de ellos depositados en el ambiente sin evaluar las consecuencias de esa acción. También es destacable que la contaminación plástica puede provocar daños a la salud, como el deterioro del sistema nervioso y afecciones como cáncer, leucemia, problemas cardiovasculares e incluso reproductivos. De acuerdo con las Naciones Unidas, se prevé que la contaminación plástica en áreas marinas se duplique para el año 2030, como consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima. Por ello, desde las Naciones Unidas se ha aseverado que aunque el mundo ha logrado un importante crecimiento económico en las últimas décadas, este ha sido acompañado de grandes cantidades de contaminación, con importantes repercusiones en la salud humana y los ecosistemas. De hecho, con la aparición del COVID-19, los desechos plásticos han aumentado sin precedentes y, de no tomar medidas a tiempo, más de un 70% de estos terminarán en los océanos, más de un 12% será quemada y, por ende, esto traerá consigo más contaminación y enfermedades. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.